En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico. Gente, ya estamos aquí, estamos en World of Warcraft Legion 7.2, el primer parche grande de contenido de esta expansión. Y bueno, sí, claro, obviamente vamos a empezar ya con la serie de misiones que va a incluir este parche, con esta historia nueva que continúa todo lo que empezamos en septiembre. Pero antes siempre me gustaría decir algo que lo repito muchas veces y así lo aprovecho para decirlo al principio de la serie. Y es que esta segunda tanda de misiones se van a presentar de forma también pausada. Es decir, podremos ir haciendo misiones poco a poco en el tiempo y creo que estaremos dos meses para poderlas terminar. Así que no me pidáis que suba ya todo el contenido porque no voy a poder. Quiero subirlo en orden, no voy a poder. Así que tranquilidad señores, tranquilidad. Bueno gente, por aquí empieza el parche 7.2. Y nada señores, aquí como veis tenemos a cada uno de los representantes de cada serie de clase, como ya también habéis visto en el vídeo y también visteis en mi vídeo de la beta, que bueno, en la beta no, perdón, del reino público de pruebas, que ahora vamos a ver bien, 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 bien con las voces y todo. Así que vamos a iniciar la misión ya con Khadgar. Bueno, Khadgar nos hacía esto en la misión inicial ya que, no sé por qué, no lo he podido leer. Dice, gracias a tu liderazgo, la orden de Druida se ha hecho aún más poderosa de lo que ya me había atrevido a esperar. Junto a campeones de las otras órdenes, ahora tenemos una fuerza de combate capaz de expulsar la legión ardiente de nuestro mundo. Si usamos los pilares de la creación, disiparemos la tormenta vil y sellaremos la tumba de sargueras. Venga, señor Khadgar, hemos reunido nuestras fuerzas, ya podemos comenzar. Ha sido una guerra larga y costosa, dice Tur, es hora de ponerle fin. Expulsaremos a la legión ardiente de su sede de poder y cerraremos las puertas de Aceroz. Nuestro primer paso es tomar posiciones en la costa abrupta. Divididas, la alianza y la horda cayeron derrotadas, pero unidas como los ejércitos del ocaso de la legión, lograremos la victoria. Venga, todo listo para iniciar el asalto. Campeones, vuestra victoria en el bastión nocturno nos ha dado la clave para zanjar la guerra. Con los pilares de la creación reunidos, por fin tenemos el poder para expulsar a los demonios de nuestro mundo. Gul'dan fracasó y así lo hará la legión. Gul'dan, no era más que un peón. Sin la victoria asegurada hemos de mantener la vigilancia. La legión y sus amos aún se reservan más para el final. Como el monstruo que cazó a mi pueblo a través de las estrellas. Kil' Yedden. El día que acepté el fuego vil en mis venas, vi mi destino. Una gran cruzada que llegaría a los límites de la creación. Esa fue la visión que tú me mostraste. Nuestra cruzada prevalecerá. Decidimos obedecer ciegamente tus designios y no hemos hecho más que fracasar. Puede que ya no veas claro el destino. Puede que quieras abjurar. Pagué por ese destino con mi mundo. Muéstrame cómo se cumple. Muéstrame cómo se cumple. Prendido en llamas. La cinemática ya la habíamos visto, pero bueno, la volvemos a ver, cómo no, para hacer bien la serie. Venga, vamos allá. Nos enfrentamos a una fuerte resistencia en la playa sur. Necesito que lideres a nuestras fuerzas en la batalla, mientras me ocupo de las naves. Debemos tomar las ruinas del oeste de la isla. Desde allí, podremos enviar a todas las tropas a la nave central que sobrevuela la máquina de almas. La legión no vencerá hoy. Verán lo que significa resistir unidos. Por Acerod. Bueno, si os fijáis, la invasión ya ha empezado, al igual como lo vimos en la beta. Ahora parece, yo diría que hay más naves incluso que en la beta. Debemos tomar la playa para hacernos con las ruinas del oeste. Bueno, gente, pues ya estamos en la costa abrupta. Esta nueva, bueno, entre comillas, nueva costa abrupta que actualizaron en este parche. Y nada, vamos a ir poco a poco matando a los demonios que, como sabéis, los que visteis el vídeo de la beta, no tiene más. Simplemente es matar hasta que llegue esto al 100%. Y ya está. Así que, venga, vamos a omitirlo. Venga, venga, como veis, vamos derrotando a los demonios y nuestros aliados van avanzando. Van dejando esta zona ya vacía solamente con los cadáveres de los demonios. Y vamos cada vez quitando más filas de la legión ardiente. Como no, miski, mirad. Mirad esto. Esto mola mucho porque, como veis, cada uno de nuestros aliados es una clase que se puede jugar en el juego, ¿no? Porque son realmente, bueno, NPCs procedentes de sedes de clase. Entonces, esto no sé, como que se me hace más épica la misión simplemente con este hecho. Venga, 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 avanzamos. Sacerdotes, paradines, guerreros, ahí todos luchando juntos. Madre mía, como mola, como mola esto. Encima, donde empezó todo porque, si os acordáis, aquí es donde llegamos cuando empezó Legion. Bueno, con el evento de pre-expansión, ¿no? Pero, no sé, me mola. Venga, 99%. Bueno, ya que estamos, vamos a limpiarlo todo así. Vamos todos juntitos a matar a ese señor Heredar. Ese Heredar que se parecía tanto a alguien que vimos en prueba del cruzado. Que no es el mismo, pero se parece bastante. Venga, va. Bueno, parece que por el camino nos vamos encontrando demonios que tenemos que ir derrotando. Fijaos, aquí hay más aliados parados derrotando a estos Heredar. Así que, venga. Mirad, aquí hay un tocho. Fijaos que también, lo dije en la beta, los aliados van como parándose. O sea, vamos avanzando, pero hay algunos que se van quedando en la retaguardia. Me imagino que para avisar si ven que van a bajar más demonios de las naves. No sé. Venga, nosotros vamos a la misión principal que es derrotar a ese Heredar. Pero aquí hay más. Venga. ¿Creéis que un puñado de mortales con armas ridículas puede detenernos? Venga, ahí estamos. A matarlos, señores. ¿Qué cojones ha hecho? ¡Estáis condenados al fracaso! ¡Muere! Eras tú el que estaba condenado al fracaso, Lord Calgorath. Las tropas del comandante aterrador Arganoth están al noroeste. Debemos cerrar los portales antes de que nuestros aliados se vean superados. Las celadoras estamos contigo. Y la luz también. Vamos a reunirnos con Mayer, que si no recuerdo mal, estaba aquí delante. Que lo vimos en la beta, vamos a ver. Mira, mira, aquí vienen más aliados que se van teletransportando. Madre mía, cómo mola esto. Y ahí tenemos a la señora Mayer. Continuamos todos juntos, sí, señores. ¡Venga, venga! Y volvemos a esta zona que también vinimos en septiembre. Madre mía. Qué recuerdos. Mirad a Mayer aquí con su modelo nuevo. Es que a un flipo, ¿eh? Es que a un flipo con este modelo nuevo que metieron. Me gusta mucho Mayer así. Y Blizzard y Heroes of the Storm. Lo repito otra vez. Metid ya a la señora Mayer como personaje jugable. Yo la quiero ya. O sea, vale, es que mirad. El juego mola mucho más si le quitas los iconos y tal, ¿no? Siempre lo intento hacer. Pero es que mirad así, sí mola. Vemos ahí tantos NPCs corriendo para luchar contra los demonios. Los demonios intentando matarlos. Madre mía, esto mola en puña. Aunque los FPS no acompañan. Blizzard, yo no sé qué has hecho en esta expansión. Creo que has dicho, bueno, vamos a hacerlo todo super guay. Pero el tema de los FPS lo tenemos menos controlado. Porque no puede ser que con una 1060 y con un i7 bueno. Pase esto, ¿vale? En un juego que ya es viejo. No, no puede ser. Aquí el tema de la optimización Blizzard. Hay que darle, hay que darle un poquitín más. Venga, cerramos el primer portal. Ahí estamos. Tenemos que cerrar en total 3. Como veis aquí. Eh, ¿dónde? Se me ha quitado. Vale, 3 portales y matar. Bueno, ya llevamos un 71%. Así que creo que voy a ir directamente por los portales. Y ya lo que quede ya lo mataré, ¿sabéis? Porque vamos, mira, aquí hay otro. No hay ni resistencia, ¿sabéis? Están como vacíos. Venga, vamos a por el último. Ahí hay otro. Eh, me ha visto un diablello. Déjame en paz, diablillo. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Venga, vamos a matar a uno de estos. Venga, me tengo ya. Esto lo tenemos. Más portales, ¿dónde están los refuerzos? Acabad con Arganoff. Nosotros nos ocuparemos del resto. Illidan, dichosos los ojos. Celadoras, ocupaos de este asunto mientras los cazadores de Illidan siguen haciendo cabriolas. ¡Basta de peleas! ¡Centraos! ¡Os arrancaré la carne de los huesos! Bueno, como veis, tenemos que derrotar a Arganoff. Este jefe es... El maestro revendará mi carne una y otra vez. No habéis ganado. ¡No podéis ganar! ¡Somos infinitos! ¡Somos Legión! ¡Cállate! ¿Cómo que no vamos a ganar? Pero si eres un simple mob más que hay que matar y ya está, que ni siquiera perteneces a una raid. ¿Qué me estás contando, Arganoff? ¿Qué me estás contando? En tu contrato de la legión ardiente ponía simple mob que va a palmar como nada. Hombre, hay que leer un poquitín más, ¿eh? No hay que decir malas cosas sin leer, ¿eh? Venga, venga, que muera ya, tío. Que muera ya, por favor. Venga, ahí estamos. Ahí estamos. Fase 6. Quizás, pero hoy no, demonio. Solo queda su nave de mando. Tenemos que destruirla antes de que sucumban las defensas de Dalaran. El Consejo de la Cosecha Oscura ha creado un portal para nosotros. Haz los honores. Sí, venid. Necesito algo para entretenerme. ¡Mephistroz! Los brujos os arrebataron vuestro mundo, Nazrecim. Yo en tu lugar no sería tan arrogante. ¡Silencio! Bueno, ya hemos visto aquí a Mephistroz hablando, Illidan contestando. También antes hemos visto la primera interacción de Illidan con Mayef, que la gente está diciendo, Bueno, en el 7.3 iniciarán una relación romántica. Bueno, eso ya lo veremos. Venga, ponemos la segunda bomba. Matamos a este interrogador y entramos al portal para continuar a la nave espacial. Venga, continuamos. Ponemos la siguiente bomba. Estamos ya dentro de la nave. Venga, bomba, bomba, bomba. Me pongo la invisibilidad y me salto todos los pools. Es como no como un señor. Es lo mejor que tiene tener una clase con invisibilidad. Venga, continuamos. Otra bomba. Venga, vamos. Otra bomba. Venga, ¿cuántas nos faltan? ¿Cuántas nos faltan? Dos bombas nos faltan. Venga, una. Y la última. Ahí estamos. ¿El estúpido mortal que quiere enfrentarse a mí? ¡Que así sea! Bueno, pues señores, tenemos aquí Mephistrof. Que no sé por qué. No lo han hecho gigante. Normal Glyther, como sabéis, le gusta hacer los personajes súper grandes. Sobre todo los que sean enemigos. Y nada, aquí tenemos... Me encanta el modelo del lanzarrocin que hicieron en Warlords. Me parece la caña, la verdad. Patético. Aquí estoy perdiendo el tiempo. Con el poder de la tumba, os destrozaré a todos. ¡Prepárate! Voy a sacarte de ahí y a detonar las bombas. ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Reviéntalo todo, Galadán! ¡Reviéntalo todo! ¿Ah, nos ha abierto la puerta a la Raid? ¿Es lo que ha hecho esto? O sea, a la tumba de Sargeras. ¡Ah, ahí estás! Me preocupaba haber activado las bombas algo pronto. Oye, hemos ganado. Pero todavía acecha una temible amenaza. El maestro de la legión no ha jugado aún todas sus cartas. Ahora empieza lo bueno porque a partir de aquí ya no hice nada más en la beta. Y como veis, tenemos ya esta zona de la base medio construida. Como veis aquí abajo. A ver, a ver, a ver que me acerque un poquitín. Aquí debajo veis como ya hay casetas. Ya se ha establecido una base. Vemos aquí druidas casteando. ¡Madre mía! Hay un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Y aquí arriba pues tenemos al señor Khadgar. Con, ¿cómo no? Al señor Illidan Tempestida. Que lo tenemos... A ver, ¿qué nos dice? Dice... Y bueno, a ver si tenemos algo más por aquí con lo que interactuar, ¿no? Tenemos la torre esta que están, creo que construyéndola. No, está destruida. Esto sería viejo, obviamente. Y bueno, pues nada, vamos a entregar la misión al señor Khadgar. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice... Mephistroz huye y ya hemos establecido posiciones en el puesto de liberación. Yo diría que es un buen comienzo, pero aún queda mucho por hacer. Y nos da misiones de mundo de la costa abrupta y también suministros de guerra del ocaso que yo ya tengo 65 porque los conseguí en una misión de estas de sede de clase. Se utilizan para avanzar en la construcción de valiosas estructuras en la costa abrupta. Como sabéis, os lo dije, empezaremos a construir edificios en la costa abrupta para poder ir combatiendo a la legión. Durante el ataque, nuestras fuerzas descubrieron un escrito antiguo de los elfos de la noche. El hecho de que sobreviviera tanto tiempo en estas tierras hostiles es digno de mención. Sus encantamientos se han ido desvaneciendo con las décadas, pero percibo que el libro está casi hambriento, como si quisiera llegar a lugares donde los elfos de la noche practicaban magia hace mucho tiempo. Si llevamos el escrito a las ruinas cercanas, quizás descubramos secretos que nos sirvan para vencer a la legión. O sea, han descubierto un escrito de los elfos de la noche muy antiguo aquí. Bueno, bueno. Muy bien, pues aquí tengo la misión. Tenemos que ir aquí a hacerla. Pero antes, aquí hay otra misión que va a ser de construir. Como veis, comandante Chambers. Chambers. Aquí tenemos la mesa de construcción de los bocetos y tal. Y a ver qué nos dice, a ver cómo empezamos a construir, porque sinceramente no tengo ni idea. Cómo se ven los humanos. Qué bien que se ven. Dice, ¿sabes la clave para acabar con la legión? Edificios, colega. Edificios y más edificios. Caramba. A ver, nos dice, si no construimos unas fortificaciones decentes, perderemos nuestra posición en la costa abrupta. No pienso dejar que eso ocurra, colega. Hemos empezado a construir tres estructuras claves, la Torre de Magos, el Disruptor Avisal y el Centro de Mando. Cada una tendrá un papel fundamental que nos ayudará a darle su merecido a la legión ardiente. Para avanzar, necesitamos suministros de guerra del ocaso de la legión. Y en cantidades industriales, tráemelos y yo me encargo de distribuirlos. ¿Entendido? Superentendido. Tenemos que matar, tenemos que completar misiones de mundo o matar élites poco comunes en la costa abrupta para conseguir estos suministros. Vale, aceptamos. La otra misión que nos da. ¿Quieres asegurar territorio en esta bazofía de isla, verdad? Pues esto implica establecer vínculos con los campamentos de las afueras, colega. Conozco a un tipo llamado Heidrik. No, Heidirik. Heidirik. Como Heidi, pero con Rick detrás. Heidirik. Al canal ya le encantan estas cosas. Se fue hacia la costa este con estos dracos suyos. Ve a buscarlo y recuérdale que me debe un par de pintas. Muy bien, pues antes de construir, el señor este comandante Chambers nos dice de conseguir fragmentos haciendo misiones y también hablar con el señor Heidirik para, digamos, ampliar los campamentos y tener más posiciones dentro de la costa abrupta. Así que vamos a empezar, primero que nada, hablando con este Heidirik. ¡No puedo volar! Tengo que ir a pasta, ya no me acordaba. Pues bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Bueno, gente, como veis, aquí simplemente había un élite que ha entrado y hay que matarlo. Y me imagino que nos darán también chapitas. Y os quiero enseñar un poquitín, pues eso, lo que hay por la costa abrupta. No solamente las misiones. Aunque solamente veáis que mate a un mob y ya está, pues al menos verlo, mostrarlo. ¿Veis? Me da solamente 5. ¿Vale? Pues venga, ya la tenemos. Continuamos. ¿Veis? Como veis, lo que... Esto de aquí, este élite, tenía este icono de aquí. Entonces, digamos que los iconos de calavera van a ser élites. Y luego van a ser, pues obviamente, misiones de mundo, como ya las teníamos antes. Así que voy a ir poco a poco haciendo hasta avanzar y llegar aquí para entregar la misión. Y así conseguir los fragmentos para la otra, la misión que no era de construcción. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Santuario antiguo? La verdad, residen todas las cosas. Estadísticas de base aumentadas un 20%. Bueno, de base, pero así todo está muy bien esto. ¿Vale? Así que tenemos también por el mundo cosillas a descubrir. Me gusta, me gusta. Venga, venga, Blizzard. A ver qué sorpresas más me has deparado a mí y a vosotros en esta actualización. Bueno, este, vamos a entregar la misión. A ver quién es el de campamento. Vale, aquí ya vinimos también en el PDR. Son Valarjar. Así que venga, entregamos la misión a Heidrik. Te envía, Chambers. El tipo tiene buen aguante. Eso hay que reconocérselo. Pero si dice que le debo algo. Está mintiendo. No te preocupes. Mis dracos y yo aguantaremos aquí. Pero habrá que asegurar más zonas de esta costa si quieres que tu campaña... Oh, venza. Vale, venga. Ahora nos dice. De camino aquí me crucé con un escuadrón de cazadores de demonios que se dirigían al noroeste. Al alto de la venganza. Sin duda, la legión tratará de impedir que establezcan una avanzadilla. He hablado con una elfa que se llama Iza la Luna Blanca. No es precisamente simpática. Pero seguro que agradecerá que le eches una mano a los Sinidadi. Aunque no lo admita. Muy bien, pues venga. Vamos para allá. Ya tengo el vuelo. Así que me podré desplazar de forma más rápida. Perfecto. Y parece que la elfa esta está aquí. A la otra punta. Así que... Bueno, como tengo ya el vuelo pillado. Porque ese vuelo ya estaba antes del 7.2. Voy a pillar el vuelo. Y vamos directamente a ayudar a esta... Y así de paso vemos también un poquitín por arriba la costa abrupta. Volando con este súper draco. Súper chulo. Bueno, ahí vemos la tumba de sargueras. Que iremos, me imagino, que al final de la serie de misiones estas. También recordad que hay una mazmorra. Que no sé más o menos cuándo habrá que entrar. Dependiendo de la historia. Bueno, y esta parte de aquí parece que tenga un poquitín de vegetación. Creo que es lo único verde que veremos. Aparte del fel este. En todo el parche. Porque todo el otro está negro. Pero negro, 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 ¿eh? Madre mía. Bueno, venga, ya llegamos aquí. Esta es la parte que, como os digo, ya estaba desprogramada. La han retocado un poquitín. Pero ya estaba antes esta base que había Illidari. Y a ver con quién tenemos que hablar. Como veis son todos Illidari. Y nada, vamos a avanzar por aquí. Y debe de estar aquí abajo. Parece que aquí ha habido una especie de invasión. Que han repelido bien los Illidari. Ah, ¿tengo que matar? Hoja mácula enloquecida. Tengo que conseguir cuatro objetos. Pues venga, lo corto, señores. Izzal, luna blanca. Y a ver qué nos dice. Los Illidari no pierden el tiempo en felicitaciones. Aún queda mucho por hacer. Y te toca a ti hacerlo. En marcha. Y ya está. Y ya está. ¿Sabéis? Bueno, vamos a volver a la base principal. A la base donde vamos a construir. Porque tengo las dos misiones de construcción ya hechas. Me falta la principal. Que tengo que ir de aquí. Que es recuperar conocimientos. Que era el tema este del escrito de los elfos. Así que vamos a entregar la misión. A ver si ya empezamos a construir algo. La otra, aparte de esta. Era simplemente conseguir 100 objetos de estos. A ver que os lo enseña. Suministros de guerra del ocaso de la legión. Que tengo 193 ya. Así que, bueno. Vamos a entregar. A ver qué pasa aquí. Mirad, aquí tenemos la base desde arriba. Para que la veáis. Solamente esta torre está destruida. El campamento. Aquí es donde estaba el heredar. Y aquí hay una casa también con arquitectura elfa. Que también está destruida. Me imagino que esto lo reconstruiremos. Venga, a ver. Así se hace, colega. Vale, a trabajar. Tenemos los suministros. Ahora alguien tiene que decidir qué hacer con ellos. Parece que tú decides. Por eso de ser architurida y tal. Es hora de escoger un edificio en el que centrarse. Muy bien. Esto tiene pinta de ser un poco arociudadela. Vale, parecido. Tenemos torre de magos. Reúne energía arcana para trasladar con rapidez las tropas del ocaso de la legión. De un rincón a otro de las islas abruptas. Y desenmascarar a poderosos agentes de la legión. Centro de mando. Una base de operaciones fortificada donde se pueden reunir los líderes de las sedes para planear sus ataques por la costa abrupta. Y disruptor abisal que nos pone una antigua poza de la luna. Él fica con poder de repeler la energía abisal que emana de la tumba y de revelar secretos ocultos. Bueno, me imagino que poco a poco lo construiremos todo. Esta está más construida y vaya a 42%, esta 9%, 10%. Voy a donar al centro de mando por el simple hecho de que es una zona donde aparecerán los líderes. Y líderes, pues, historia... Me motiva más darle al centro de mando. Así que venga. Bien hecho, colega. Tampoco es que se pueda tomar una mala decisión, claro. Pero es importante mantener una actitud positiva cuando te rodea un número infinito de demonios que intentan matarte. Cuando reúnas más suministros vuelve y haré que los asignen a la fortificación que elijas. Uf, no tienen la boca seca. Yo creo que es hora de tomarse una pinta. Bueno, pues, poco a poco cuando vayamos consiguiendo fragmentos de estos tenemos que ir aquí y donar. No es algo que se haga individualmente, sino se hace entre todos los jugadores. O sea, los jugadores van a ir consiguiendo chapas de estas y van a ir entregándolas. Y poco a poco en el tiempo tendremos los edificios construidos. Así que no es algo completamente individual. Que esto creo que no ha sucedido nunca antes en World of Warcraft. Y bueno, aquí veo que tengo a Belen y a Maiev, con los cuales aún no he interactuado. Vamos a ver qué nos dicen. Dice... Bueno, y Maiev nos dice... Nunca confiaré en el traidor ni en sus esbirros, Illidari. Aunque estoy dispuesta a callar mis dudas en busca de un bien mayor. Pero cuando caiga en la legión, ¿qué será de aquellos contaminados por su corrupción? Bien, aquí por fin ya hemos visto cuáles son las intenciones de Maiev. Que es que no las sabíamos, realmente. Parece que... Vale, dice... El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Así que vamos a ayudar a Illidan y a los cazadores de demonios. Pero en el momento en el que consigamos repeler... Si lo hacemos a la legión, vuelvo... Vuelvo a mi misión infinita de cazadores de demonios y de Illidan. Que espero que no ocurra, la verdad. Porque ya... Es que es un poco cansina. Vaya, a ver, eres un poco cansina, ¿eh? Todo hay que decirlo. Este es el centro de mando, señores. ¿Vale? Que no lo sabía antes. Pues mira, aquí está. Que ya veremos cuando se termina de construir. Bueno, vamos a hacer la otra misión antes de coger otra. Así que venga. Al lío. Muy bien, pues volvemos a estar aquí. Vamos a adentrarnos para llegar hasta aquí. A ver cómo es esto. Estas sabandijas están recogiendo menas para su forja. Cada pieza que les arrebatemos será un arma menos en su ejército. Bueno, fijaos. Ya tengo el logro de la exploración de la costa abrupta. Está todo descubierto. Y estamos aquí en la zona de, por ejemplo, cuando iniciábamos las misiones del Paladín Reprensión a la hora de obtener el arma artefacto. Era aquí. Además de otras clases. Y no sé, me parece curioso estar ahora aquí sin estar dentro de la misión, ¿no? A ver cómo lo recuperamos. Hay elfos de la noche, Caldurei. Bueno, no dicen nada, así que... Has retrasado la producción de armas de la región. Una victoria pequeña. Pero todo cuenta en esta costa oscura. Bueno, pues ya tenemos la misión de mundo y también tenemos aquí un élite que vamos a matarlo. Este esqueleto. Así que nada. Muy bien, pues estamos ya en la parte superior. A ver qué nos encontramos. Mirad, es aquí. Aquí no había ido yo nunca, ¿eh? Venga, vamos allá. Buah, mirad si hay ahora aquí elfos de la noche. Mirad, otro santuario. A ver qué me da ahora. Daño infligido aumentado un 15%. Guay. Dejadme caminar. Vale, venga, le damos, ¿eh? Este es el último. Remanente de conocimiento perdido. Vemos, como siempre, elfos de la noche. Y a ver qué pasa. Aquí hay otro... Hay uno muerto que también nos está haciendo, ¿eh? Vale, ya está. No hay nada más. No, pues ya está, misión hecha. Completada. Vamos a entregarla. Bueno, venga, ya estamos de vuelta. Le entregamos la misión a Khadgar que nos dice... Este escrito es fascinante. Parece buscar cualquier conocimiento que todavía no posee. Seguro que un investigador con experiencia sabría dirigirlo para que localizase conocimientos específicos. Hmm, eso me ha dado una idea. A ver, esta serie de misiones que estamos haciendo ahora es la serie de misiones, como veis, legendaria. Así que debe ser la serie de misiones de arma-artefacto. Vamos a seguirla esta por ahora, ¿eh? Dice, la propia naturaleza de este antiguo escrito de los elfos de la noche provoca que el libro busque conocimiento. Esto podría resultar de gran ayuda en la investigación de tu arma-artefacto. Seguro que a los eruditos de tus sedes les sería de gran ayuda y posiblemente les descubriría nuevas vías de potenciación. Te sugiero que si lo lleves inmediatamente, toda posible ventaja es vital contra la legión. Muy bien, pues no me lo pienso dos veces. Vamos a la serie de clase y se la entregamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Le entregamos la misión a Seladín. ¿Qué has traído, Yarchi, tu vida? Seladín examina el antiguo escrito. ¿Este libro? ¡Lo cambia todo! Bien, nos da lo siguiente. Los eruditos de tu sede podrán volver a investigar nuevos niveles de conocimiento de artefacto hasta un máximo de 50. Vamos a poder continuar aumentando el conocimiento de artefacto. Es decir, el aumento de forma de obtener... O sea, el aumento, digamos, de obtener experiencia del arma-artefacto para que nos suba más rápidamente el tema del poder de artefacto. No sé si te das cuenta de que podría significar este tomo para nosotros. Podremos adquirir más conocimientos aún sobre tus artefactos para ayudarnos en la guerra. Deberíamos empezar cuanto antes. Esperaremos tu señal para comenzar a investigar de nuevo. Pues se lo voy a decir. Ya directamente, ¿no? Investigamos. Tengo bastantes recursos, así que venga. Peña, estoy de suerte porque aquí no terminan aún las misiones iniciales de este parche 7.2. Seguramente me dará para un vídeo entero más. Así que estad atentos porque en nada, en breve, veréis otro vídeo de este parche 7.2. Un me gusta si te ha gustado este vídeo. Suscríbete si quieres ver más vídeos. Y nos vemos como siempre en el siguiente. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós. Amén.